Bien, hace aproximadamente un año conformamos IGT Energy como una empresa que trae una tecnología italiana de gasificación de biomasa, pero después de hacer un análisis bastante más detallado del mercado, concluimos que tenía que ser una empresa de servicios energéticos, es decir, darle al cliente no una tecnología sino una solución. La solución que estamos proponiendo es el reemplazo del combustible fósil para la generación de energía térmica industrial a través de la tecnología de gasificación de biomasa que consiste en generar un combustible en formato de biomasa vegetal non-food de manera tal que con un particulado y una composición y una humedad específica pueda ser gasificado en nuestro gasificador y de ahí transformado en energía que puede adquirir el formato de vapor que es la energía térmica más usual en la industria. Con nuestra propuesta apuntamos a ofrecerles a los clientes industriales no solamente la independencia energética porque pasa a ser un combustible que podemos desarrollar con nuestros procedimientos, sino principalmente sustentabilidad energética, un ahorro en el costo del combustible que estimamos que puede alcanzar en el orden de magnitud del 30% respecto al costo energético que tienen hoy lo cual es muy significativo y agrega un componente más que es la faceta ambiental porque este combustible a ser biomasa vegetal cultivada y desarrollada para ser luego gasificada tiene un balance energético de emisiones de carbono prácticamente neutro con lo cual la industria que esté interesada en calificar para algún certificado internacional de ambiental para sus productos o sus procesos se va a encontrar con un crédito de carbono muy interesante. De Europa bueno la experiencia principal es que allá se recupera cualquier tipo de desecho se aprovecha de cualquier metro cuadrado de la tierra disponible para hacer algo y entonces yo la experiencia que tengo como agrónomo y la experiencia que tengo desde hace 20 años que estoy en la argentina lo que veo es que se puede aprovechar también de zonas rurales que no son aptas para cultivos tradicionales pero sí muy aptas para cultivos energéticos no food es el motivo por lo cual la tecnología pasa a ser un medio de transformación de un residuo o de un cultivo específico en energía barata y sobre todo socialmente sustentable. Cuando hablamos de cultivos, ¿de qué tipo de cultivos estamos hablando? Yo hace seis años atrás, un poco más, traje la idea del caña veral, caña de castilla, en latín sería rundo donax, que es un cultivo ciclo de carbono C3, un cultivo para zonas templadas con muy baja cantidad de azúcares o componentes azucarados por lo cual muy pocas enfermedades, prácticamente nulas y una gran resistencia en zonas marginales, en el sentido tierra marginales significa con poco recurso hídrico y con baja calidad del suelo para hacer cultivos tradicionales, soja, maíz, girasol, etcétera y en aquel entonces hice algunos ensayos en Córdoba, en la provincia de Córdoba y salieron muy bien y nada, lo que hay que hacer ahora es traer genética, seguramente trabajar con una cuestión genética para mejorar aún rinde por hectárea, pero el caña veral es algo que hace unos cuantos años que estoy viendo de poder traer en forma masiva en nuestro proyecto, por una cuestión que es un cultivo que encima se puede controlar perfectamente a diferencia de lo que dice el agricultor tradicional. Entonces, una industria que utiliza GLP, fuel oil, gasoil o gas natural para producir calorías que luego transforma en un vapor o en algún otro tipo de energía para su proceso, va a poder reemplazar ese combustible fósil por las kilocalorías que entrega la gasificación de la biomasa. ¿Qué va a lograr con esto? Un gas, perdón, una energía térmica de base, de un costo menor y probablemente para ciertos picos de consumo, porque ninguna industria tiene un consumo completamente estable, tenga que acudir a su instalación actual con algún combustible fósil, pero en su gran esquema de costo de combustible va a materializar un ahorro muy importante.